La entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre Corre de la mañana, le damos la bienvenida a Gracias A. Ey, esta entrevista es gracias a Agua Las Perlitas. Agua Las Perlitas, la perfección en cada gota. Gracias a Agua Las Perlitas por estar con Diana Verónica y Tony como patrocinador de la entrevista. Y nos da mucho, como siempre, verdad, nos da mucho gusto actualizarnos en tema de turismo, Tony. Y hoy está aquí con nosotros la ministra de Turismo, Morena Valdés. Y mira qué casualidad que Luigi desde California anda haciendo turismo interno. Aquí se ha quedado, aquí se ha quedado. Hola, ¿verdad? Ministra, bienvenida. Buenos días. Siempre es un gusto estar con ustedes. Siempre me siento en casita. Sí, bienvenida. Aquí es su casa, ministra. Estamos el 30 de mayo, y esto es hasta el 7 de junio. Así es. Da inicio 2023 Surf City de El Salvador, Issa World Surfing Games. Lo dijo bien, muy bien, Tony. Aquí lo estoy leyendo. Ya sería el colmo. Pero ese es uno de los eventos. Son seis eventos. Y solo hay dos días de por medio para el Surf City de El Salvador Pro 2023. Hashtag City Liga Mundial de Surf. Deja, CT. Ese exactamente es una parada de la WCL, que si lo comparamos con fútbol, es como hacer una parada de la Champions League. Como que si nosotros hubiésemos sido elegidos para eso. Y este segundo... Pero el Surf. ¿Segunda vez que hacemos eso? Es la segunda vez. ¿Verdad? El año pasado fue la primera vez, y entonces la idea es que siempre sea una parada, que son 12 paradas las que hace la WCL, de 11 a 12 paradas, y entonces somos de las paradas más importantes que se tiene para todo su tour. Entonces, esta es como la Liga Privada. Y la ISA, la que vamos a hacer del 30 de mayo al 7 de junio, es la Federación Internacional de Surf, que es obviamente donde vienen... Ahorita tenemos 64 delegaciones. Ya estamos recibiendo. Bueno, ustedes van... Nos contaba Luigi que se encontró a varios surfistas. Ustedes van a toda la zona costera de la Libertad. Van a encontrar a todos los competidores ya, con sus entrenadores, con sus acompañantes. Ahora, en la madrugada, estuvimos recibiendo precisamente varias delegaciones. Tengo entendido que a la una y media, nos contaba la coordinadora general de estos eventos, que es nuestra directora ejecutiva de Corsatura, Alejandra Durán de Cristales, nos comentaba que a la una y media, dos de la mañana, venían precisamente varios de, por ejemplo, de Europa. Estamos recibiendo de todas partes del mundo por primera vez. Por ejemplo, WAM, que no lo habíamos tenido nunca aquí. Estamos teniendo también gente de Afeganistán, Irak, Irán, Ucrania. Que nunca también había venido. Estamos teniendo gente de África, Asia, de Suramérica, Estados Unidos, de Canadá. Es decir, estamos teniendo de todas las latitudes del mundo y hacerlo diferente con lo que podemos decir de los torneos de surf. Se puede asemejar, hacer similitud a lo que vamos a hacer precisamente con Miss Universo en noviembre de este año, que ahí son alrededor de más de 80 representantes. Entonces, vamos a tener más de 80 delegaciones que van a venir por primera vez de todas partes del mundo. Entonces, la verdad que eso te da ese posicionamiento a nivel mundial. Bueno, antes de ayer yo estaba así, la verdad que así como diciendo, bueno, ya cumplí, ya me puedo ir en paz. Viendo que la red oficial de los Juegos Olímpicos en inglés habían posteado precisamente este torneo de surf que viene, que es del 30 de mayo al 7 de junio, que es de la ISA, porque este es preolímpico, a París 2024. Entonces, justo en el post, no sé si ustedes lo vieron, decía, jefe, ¿me da permiso de ir a surfear a El Salvador? Que ahí es la parada del preolímpico, por supuesto, claro que sí. O sea, ahora como nos comunicamos en redes, obviamente. Y definitivamente es darle a El Salvador otro posicionamiento, lo decía Luigi, ¿verdad? Tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Y eso es lo que nos hace falta, porque muchas veces los que vienen visitan todos nuestros vecinos turísticos y le dicen al salvadoreño, y conoces el Palacio Nacional, y conoces el Teatro Nacional, y conoces Santa Ana, la Catedral de Santa Ana, conoces lo que hacen con una finca de café en El Salvador, por una finca de cacao en El Salvador. Ya nos va a contar de ese recorrido. Para no ir muy lejos, acércate al micrófono, por favor, Luigi. Se ha quedado aquí, es un gran oyente. Así me dicen. Contá que fuiste al Palacio Nacional, que no te va a costar ponerte... Cuidado con el sombrero difícil, que tiene su sombrero Surf City. ¿Acá está bien? Sí, se escucha. Sí, bueno, fue creo que dos días atrás tuve la oportunidad por primera vez de entrar, porque lo había visto... Por fuera. Por fuera, incluso me acuerdo que hasta tenía una malla ciclón, este, una... Hace muchos años atrás, o sea, era una cosa que... Yo, al ver, yo... Tal vez en foto, en googleando, ¿verdad? Alón, tamago, eso. Pero hice el tour y es increíble. Me sentí yo... Yo, personalmente, estoy muy emocionado, porque había pasado millones de veces y nunca había entrado. Entonces, yo siempre digo que el salvadoreño, cuando tiene la oportunidad de visitar otros lugares, otro país, como que es una visita cultural, ¿verdad? Había conocido algún palacio, algún museo, un teatro, y acá yo nunca había visto eso hasta... Hasta hoy. Hasta hoy, es la verdad. Porque subiste en el Palacio Nacional. Como hermano lejano, que le llamamos, hermano cercano. Muy bien. ¿Cómo te sentiste? Bueno, me llamó la atención mucho la tranquilidad. Es que eso, a mí, en lo personal, no deja de... Te ha impactado, ¿verdad? Sí, no, sí, porque recuerdo en años anteriores, digamos, bueno, si mencionaron una época, realmente era... Sentía uno un tipo de inseguridad y lo primero que me... Claro que yo creo que al cerrar el tema ya es peatonal, creo que ha generado más orden también, ¿verdad? Entonces, sí, muy seguro, caminamos, este... Dieron un montón de datos que yo, le digo yo, o sea, yo salvadoreño, yo no lo sabía. Lo que pasa es que el teatro tiene guías turísticos del Ministerio de Cultura. Sí, lo hice con guías. Ajá, entonces eso te enriquece el recorrido. Certificado. Aquí veo que a cada rato viene la Ministra María, un saludo también. No, es que yo he ido. Ah, bien. Lo he hecho ese tour en dos ocasiones. Sí, yo veo que ya la Verónica hace turismo interno. Yo sí. Siento que Tony ahora solo allá en la libertad pasa. Ahí vivo, ahí está mi casa. Ya no lo veo, ahí en montaña, en pueblos. Bueno, pero importante dos cosas que ha dicho Luigi. La tranquilidad con la que se ha manejado en el Centro Histórico y por el otro lado, el orgullo nacional, Luigi. Y anoche regresé porque quise entrar al teatro, pero yo me equivoqué en la hora de la función porque al teatro tampoco nunca he entrado. No te puedo creer. O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, si voy a otros lugares, he conocido a otros estados en otros lugares, pero a veces no lo conozco y he pasado igual miles de veces, millones. Y mero me equivoqué en la hora y no pude entrar y me quedé ahí a cenar, anduve caminando con la familia. Así que de verdad, no, es impresionante. Ya le vamos a pasar la agenda cultural. En el Ministerio de Cultura están con todas las funciones y los horarios. Sí, lo revisé, pero me equivoqué. Pensé que era una función de las 8.30, ¿no? Y a las 8.30 terminaba. Ah, era las 18.30, quizás. Era las 18.30. Ministra, ¿cómo llegamos? Perdón, Toni, ¿cómo nos convertimos en sede de este clasificatorio para los Juegos Olímpicos? Ups, buena pregunta. Bueno, la primera vez que nosotros tocamos las puertas precisamente de la ISA, lo hace el presidente Bukele con el presidente de la Federación Internacional de Surf, Fernando Aguerre, que por cierto, felicidades a Fernando, no sé si no, ya se lo voy a dar, porque es el día de Argentina, el día patrónico de Argentina, y él es argentino, Fernando Aguerre. Y el presidente de la ISA, nosotros nos queremos convertir en el epicentro del surf. Estamos, vamos a implementar el programa Surf City y queremos que los torneos de surf de la ISA, que son precisamente los más importantes a nivel mundial, para hacer un deporte olímpico, porque no era olímpico, todavía en el 2019, justamente Fernando y la ISA estaban en todo el cabildeo con los Juegos Olímpicos. Para eso, le dice, ok, pero ustedes no vamos ahí porque es inseguro, porque la última vez fue fatal la organización y la logística, nos quedamos sin internet, hubo inundaciones, fue un desastre. La última vez que la ISA había hecho un torneo aquí. Entonces, bueno, creyéndose, entonces la ministra de Turismo se va a hacer cargo de organizar ese torneo. Entonces, en el 2019, así como somos, hacemos el primer torneo de la ISA de Padelborg, que este es la tabla grande que usa Remo, ¿verdad? Obviamente, también fue un ganar-ganar para ellos, porque nadie les había podido aceptar la sede, por toda la complicación que significaba traer esas tablas de surf en los aviones, la logística para trasladarlos, etcétera. Entonces, nosotros se lo vamos a hacer. Y eso fue en septiembre y el evento lo hicimos en diciembre. O sea, que tuvimos la capacidad en septiembre, octubre, noviembre, organizarlo y que saliera perfecto. Gracias a ello, y yo siempre le digo a Robert Fasulo, que es el director ejecutivo de la ISA, yo sé que tenías muchas dudas, porque típico norteamericano, que by the book, desde la ala Z, etcétera, y se dio cuenta que todo el gobierno estábamos precisamente en la disposición de trabajar salud, seguridad, que era lo que más les preocupaba a ellos, toda la parte logística, de alojamiento, de alimentación, etcétera. Entonces, ese fue uno de los primeros, este fue el primer torneo con ellos, un torneo pequeño, porque eran pocas delegaciones, pero fue la prueba para decidir El Salvador si puede. Y a partir de eso, estamos haciendo ya seis torneos. Diana Verónica, y lo otro es que, por ejemplo, para este último de Longboard, el Zunzal estaba tirando, era una fábrica de buenas olas. Sí, me comentaste, que me dijiste que era una tras otra. Y era, estaba feliz, que el mar contribuyó también. Es que si hay algo garantizado en este país, son olas. Entonces, y eso no es común en todo el mundo. O sea, yo por eso digo, somos de las mejores olas. A mí me da risa cuando dicen, no, si no salimos en no sé qué clasificación, obvio, porque nos hace falta también trabajar otros temas que nadie trabajó en ninguna de las gestiones anteriores, y Diana Verónica lo sabe, porque también estuvo. Nadie le interesó por aquellos proyectos que no se ven. ¿Qué significa eso? Proyectos de tratamiento de aguas residuales. Por eso sonríe, por eso sonríe. Tratamiento de aguas residuales, cosas que tienen que ver con instrucción de agua potable, buena distribución de energía eléctrica. O sea, lo básico, lo básico que necesita cualquier población en una comunidad, en un destino turístico, para poder desarrollarse de mejor manera. Educación, una educación en donde incluya el idioma inglés desde primaria, en donde no tengamos problemas. Los otros países desarrollados, por eso es que pueden ser una potencia turística. Entonces, obviamente, esos son los que estamos trabajando paralelo, pero lo primero que teníamos que hacer es que la gente creyera que nosotros somos capaces de ser ese destino turístico para los torneos de surf. Entonces, las olas ya las teníamos. Como dice siempre el presidente, es que las olas no había que inventárselas. Y como dice él... Esa es una bendición de la naturaleza. Exactamente, un estadio natural de olas que tenemos. Y eso es por la posición geográfica que El Salvador está. Y todo, por ejemplo, todas las tormentas del sur vienen hacia acá y hacen este suelo y este oleaje perfecto de olas derechas, olas izquierdas, point break, beach break, fondo de roca, fondo de arena. O sea, nosotros tenemos en 300 kilómetros más de 70 spots buenos para surfear. Hay que decir que la ministra es surfer también, ¿verdad? Bueno, no, era, era. No, pero pues sí, porque el trabajo ahora, ¿verdad? Demanda, pero por eso habla con propiedad. Me gusta este comentario de Fernando, mira, Tony. Tony no hace turismo. Él vive en turismo. ¡Vaya! No le reclame. No le reclame mi ministra. Me defiende la audiencia. Tenemos que hacer pausas. ¿Y por qué? Porque hay que desayunar, ministra. Ya viene el desayuno de San Martín, sí. Ah, va, es que... Hay que desayunar. Gracias a los amigos de Panadería San Martín. Así es, mira, viene un desayuno antigüeño, ministra. Con huevos revueltos, con tomate y cebolla, plátanos, frijolitos, queso, longaniza de cerdo y salsa ranchera. Hay un croissant con claras, una avena del monasterio y unos pancakes con fresas. Todo esto con nuestras amigas de San Martín. Estamos en la semana de la hamburguesa. Eso te iba a decir, estamos en la semana de la hamburguesa. Siete días de las mejores burgers. Promoción 6.95. Aplica en restricciones y ahí está el arrodeo burger. La centenaria burger que lleva una salsita hecha a base de ron sacapa centenario. La chipotle, la de hongos, la barbecue bacon y la clásica y la cheeseburger. Bueno, todo esto a partir del mediodía en cualquiera de las sucursales de San Martín. El servicio a domicilio de San Martín para esta promoción también lo puede obtener llamando al 2215-1515. La promoción llega hasta el 29 de mayo, es decir, hasta el próximo lunes, compañero. Es correcto. Y todo esto vino gracias a las amigas de Línea Rosa. Línea Rosa, un servicio de transporte de mujeres para mujeres. Programa tus viajes 247 al WhatsApp 62004491 o descargue la aplicación Línea Rosa app. Y Luigi, si quieres hacer turismo interno y necesitas transporte, te recomendamos Línea Rosa. Tu familia es bienvenida. Solamente que el servicio lo tiene que solicitar tu esposa porque es un transporte para mujeres. Gracias, Línea Rosa. Gracias, San Martín. Hoy estamos haciendo turismo interno. Así es. Empezamos en modo surf, pero vamos a hablar de cacao también. Sí, ayer justo fui a hacer una experiencia de cacao y mi madre preocupada porque no me da mal de desayunar aquí, ya le voy a... Que así me esté escuchando. No, ministra, pero es que hasta mismo... No, no, jugo el de araja para que después no me regañen. Estoy tomando, ajá. No, vamos a contar. Ya volvemos. No, no, jugo el de araja para que después no me regañen. No, no, jugo el de araja para que después no me regañen. No, jugo el de araja para que después no me regañen. No, jugo el de araja para que después no me regañen. No, jugo el de araja para que después no me regañen. Gracias por ver el video. 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 Exacto. ¿Cómo está? A ver, cifras, ministra, porque usted está dando cifras también. A ver, ¿cuáles son los cambios que está generando económicamente el turismo en cuanto a…? ¿Cuál es el impacto de todos estos eventos? Primero, impacta, obviamente, en el ingreso de visitantes. Estamos teniendo solo de enero a abril de este año un millón de visitantes. Esas son cifras récords. O sea, enero, febrero, marzo y abril tuvimos más de 200 mil visitantes en cada mes. O sea, abril tuvimos más de 280 mil visitantes, ya casi llegando al récord que hemos tenido de visitantes en un mes, que fue diciembre del año pasado, que fueron más de 320 mil visitantes. Ahí para que nos vayamos dando cuenta. Nosotros somos el país de la región centroamericana que más visitantes hemos recibido en estos primeros cuatro meses. Solo nos supera a República Dominicana, que bien decía Luigi, que ya es una potencia a nivel mundial en conjunto con México y Colombia, de la región latinoamericana, que son los que más suenan generalmente en Europa, en Asia, en otros países. Para turismo tropical. Exactamente. Y no, también para turismo de cultura. O sea, recordemos que Colombia tiene muchísima cultura también, mucha producción musical, mucha producción cinematográfica. O sea, el tema cinematográfico y todo lo que tiene que ver con producciones musicales suena muchísimo a la hora de poder hacer destinos turísticos también. Porque tú te enamoras por una película, o sea, ¿quién no quiere tener una luna de miel en París? Porque, entre comillas, es súper romántico. Y vayan a París y ese clima, si van en invierno, mueren de frío. Entonces, es decir, pero... Sí, pero aparece en las películas. Sí, aparece en la Torre Eiffel, entonces quiere girar, etcétera. Todavía la milita, mucho por día. Yo porque soy un poquito más de latitudes así, tropicales, como decís. Falta el calorcito. Exacto, el calorcito. Entonces, pero claro, o sea, muchos países, España se ha posicionado muchísimo también con sus producciones cinematográficas, con sus destinos, porque tiene mucha cultura. Barcelona, por ejemplo, o Madrid, o otros también, aparte de España, como Sevilla. Es decir, todos estos países también han posicionado destinos. Entonces, pero tiene mucho que ver con todos estos pilares que estamos hablando. Entonces, obviamente, hemos tenido más visitantes, estamos teniendo más ingresos de divisas. Eso lo que hace es que, obviamente, haya más empresas privadas que se están formando formalmente. Entonces, hay un dato interesante que en el 2019 teníamos 52 mil empleos formales inscritos en el Seguro Social. A Bill de este año tenemos más de 67 mil empleos en todo el sector turístico. ¿Qué quiere decir esto? En los restaurantes, hoteles, turoperadores, guías turísticos, sitios recreativos y, obviamente, también en agencias de viajes. O sea, en toda la cadena de valor del sector turístico tenemos más empleos. ¿Por qué? Porque hemos crecido entre 18 y un 20% en cuanto a empleos. Y en cuanto a patronos, hemos crecido, según el Seguro Social, en un 11 a 15%. Es decir, han surgido nuevas empresas que se han establecido. Que se han formalizado. Que se han formalizado. Ese es el otro gran reto, ¿verdad? Que como ha sido un sector que nunca tuvo orden, todos crecimos orgánicamente. Entonces, pero para poder ser un país de primer mundo, como decía Luigi, necesitamos seguir reglas, normas y establecernos de la mejor manera. Es decir, normas de salud. Porque lo que nos puede suceder, y es una de las cosas que yo les pido a los empresarios ahora, que estamos teniendo esos torneos de primer nivel y eventos de primer nivel como Miss Universo, que tenemos que tener inocuidad en nuestros alimentos a la hora de prepararlos en un restaurante. Porque aquí es como, no, no, vaya. Voy a decir algo que a veces ustedes dicen. Pues eso salvadoreña te tenés que comer un pan de la calle. No sé, los famosos choripanes. El pan matanino. El pan, imagínate cómo le decimos. Entonces, ese tipo de cosas, obviamente, que esa comida típica, porque en México, que es uno de los países también más turísticos, la tienen. Pero ya hay atrás una industria turística que ya sabe que por la tequería que esté en la calle, tiene que tener inocuidad alimentaria, tiene que tener todos los estándares de calidad. O sea, el que esté en la calle no significa que no tenga higiene. Que debemos cumplir estándares, etc. Entonces, ese es el gran reto que tenemos ahora. Porque ya tenemos los visitantes, ya tenemos el ingreso de divisas, ya estamos generando empleos. Estamos generando empleos en la zona. Estamos capacitando a nuestros recursos humanos porque el otro reto que tenemos es que no encontramos recursos humanos capacitados, que hable inglés, que sean chefs, que sean sus chefs, que sean camareros, servicio al cliente, que sean amadas de llaves. O sea, todo eso nos hace falta. Entonces, ese es el gran reto. Ese es el gran reto que tenemos, tener más alojamiento también, tener más habitaciones. Porque hoy por hoy, por ejemplo, con esos torneos y estos eventos, estamos a full con los hoteles. Vamos con los Airbnb. Hoy compañero, hoy es que yo le preguntaba, pero dice que ahí no lo deja. En la ronda de familia. En la ronda de familia, dice. Pero vos ponete a disposición en tu habitación, compañero. Déjala, pues, si está yendo, ¿qué vamos a hacer? Ay, mira, ahí se pone rojito. Usted busque un petate o una vaca, compañero. Pero veo que está disfrutando su lugar ahí. Sí, espérese. Ya, ve, a ver. Vamos a avisar cuando los invité a nosotros para que llegue. O sea, que no los has invitado a todo el equipo, Diana Verón. Es que no hemos podido. El día que los invité, no sé qué. Es que se formó de gripe, Sheila. Se enfermó. O sea, que es culpa de ellos. Pues sí. Pero puede invitarlo. Pero cuando volvió a decir, miren, quieren llegar mañana. No, ya lo dijo esta semana. Esta semana. Ahí le pongo el candado por fuera, no digo. Cuando le pongan fecha. Está invitada, ministra. Va, muchas gracias. Sí, le vamos a avisar. Sí, de todas maneras, yo voy a estar ahí en el Sunsal. Así que invíteme de verdad. Sí. Ok, hablando de productos nacionales, ministra. Cacao, vi ayer que estuvo en una. Porque ese es otro elemento al que le tenemos que apostar. ¿Te acuerdas del expresidente? Fernando dice aquí, gracias, Tony, por este fin. No puedo llegar. O sea, gracias por la invitación, pero no puedo. Otro producto, así como las pupusas, así como el café, al cual se les ha estado queriendo apostar es el cacao. ¿Te acuerdas que nuestro amigo Marvin Melgar, expresidente de Coexport de Melgar Hermanos, está también en el tema del cacao, está produciendo un chocolate? O sea, ese es un producto de exportación, pero también es un producto culturalmente hablando, ministra, del cual debemos sentir orgullosos. Definitivamente. Pero lo que le pasa al cacao le ha pasado también al café, ¿verdad? Que tal vez ya no tenemos esa producción, pero ya pueden ser productos agroturísticos, que son proyectos agroturísticos que le hemos venido hablando también con el Ministerio de Agricultura y que los estamos trabajando justamente. Después de esta entrevista voy a una reunión para ver la sostenibilidad de Gastrolab y obviamente también ver cómo podemos hacer ese encadenamiento de insumos agrícolas para nuestra gastronomía y para ofrecer a nuestros turistas, tanto nacionales como internacionales. Y el cacao es esencial porque además es ancestral, es parte de nuestros productos que tienen que ver con nuestra identidad y orgullo nacional. Ayer nos hicieron todo un tour, tienes que hacerlo, tienen que hacerlo Tony y Diana Verónica. ¿A dónde fueron? ¿A qué finca? A la sierra, allá en San Julián. Entonces, de verdad hay que decirle a los chicos que les hagan ese tour, ya los vamos a comprometer, porque la verdad que te van contando y además esta es la tercera generación, entonces ahí te sentís como orgullosa. Ahí hay orgullo también. Exactamente, porque ahí te decía mi abuelito, mi papá, y entonces todo eso, se han especializado, han estudiado, han hecho un intercambio de experiencias. Y después nos vamos donde el doctor Peñachan, porque allá en San Julián también tiene algo. Y él tiene cacao. Bonito bar tiene. Me encanta, o sea, yo pensé que era a pasar consulta de algo, no sé. Es ginecólogo, es ginecólogo. Y así, casi pasar consulta de algo, no sé, y todo. Pero la verdad que muy interesante lo que están haciendo estos jóvenes, y también lo que estamos haciendo es visitando estos destinos, para que así veamos cómo conectamos precisamente, y ellos han entendido bien los empresarios turísticos que Surf City es, precisamente cómo posicionamos el país. Pero obviamente cuando ya están aquí los turistas hacen lo que se luge, va a ser el centro histórico, va al volcán, va a otros lugares y destinos turísticos, y la gran ventaja que aquí todos lo tenemos cerca, entonces te da la oportunidad de tener esas vacaciones planificadas, en donde tenés varias experiencias, porque ahora el turista lo que necesita es experiencia. Después de la pandemia COVID-19, eso es lo que necesita. Así que, les invitamos a quedar en este tour del cacao, vamos a estar incluso hoy, estoy yendo más tardecito, espero si la vida me da, y el horario también. Voy a ir a ver un proyecto de girasoles, que no sé si lo han visto en Twitter. Sí, vaya. Nosotros ya fuimos. Ya fueron, ¿verdad? Sí, ya fue. Sí, se llama Rainbow Ornamental. Exactamente. Entonces, son ese tipo de cosas que vamos también, y lo visitamos también para invitarlos a, bueno, ¿cuál es la formalización que tienes? ¿Qué es lo que necesitas de parte para crecer más? Porque ese tipo de cosas son las que tenés que empujar, para que no te quedes en ese pedacito, ¿verdad? Porque eso es lo que han hecho los países de potencias turísticas. Dijeron, agarramos a estas MIPIMES para que sean pequeñas, medianas y grandes empresas, pero para eso necesitas procesos, normas, regularizaciones, y obviamente una gran disciplina y una gran sistematización de todos sus procesos y pensar siempre en la sostenibilidad, cómo va a volver. Y obviamente todo transversal, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, y nosotros siempre le colocamos el tema de equidad de género, que es importantísimo, porque... Este negocio de los girasolas, por ejemplo, es liderado por una mujer. Sí, 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 por eso lo quiero ir a conocer, porque también son ese tipo de cosas, porque son productos turísticos que no son comunes, y entonces que tú estás viendo definitivamente cómo está cambiando la nueva generación también la experiencia de ir a un sitio y un destino turístico. No me vayan a matar por lo que voy a decir. Santo poder. Ajá, pero normal... No, es que normalmente, pues sí, pensamos en que vengan grandes inversiones y que los hoteles... Pero este país necesita que ese pequeño como el de los girasoles sea el que vaya creciendo y que genere empleo, empleabilidad alrededor. Tenedor para mejor... Porque al final es mejorar la calidad de vida de los salvadoreños, ¿verdad? Entonces, potenciar este tipo de proyectos pequeños que se vayan, que vayan creciendo y que vayan... Esta cadena económica también, ministra, es lo que necesita este país. Yo no digo que no vayan a tener las grandes cadenas, ¿cómo no? Yo creo que necesitamos ambas cosas. Ambas cosas. Ambas vías. Sí. Obviamente necesitamos un empresario grande, que traiga una inversión grande, pero que sea una inversión grande y que nos beneficie a las comunidades y a la población que está alrededor de esa inversión grande y que sea amigable con el medio ambiente y que sea responsable socialmente y que piense también en su proyecto a largo plazo y obviamente sea un ganar-ganar para el país y para el inversionista. Y obviamente necesitamos que todas las MIPIMES crezcan, pero que vean creciendo de una manera sostenida y también de una manera que vaya haciendo equilibrio con la comunidad, con el medio ambiente, etc. Yo creo que necesitamos ambas vías, porque a veces el grande le puede ayudar al pequeño y al mediano, pero entonces es como ayudémonos todos y pensemos en colectivo, no en individual. Pero ese es el gran reto que debemos tener, no solo en el sector turístico, sino que en otros sectores. Que se está riendo Tony de algo que le han escrito. Ajá, quien solo se ríe de sus maldades, se acuerda, dice. No, es que el nuevo presidente o quien va a estar aquí en CIMAN es Juan Pablo Galvez. Y le pregunté a Juan Pablo Galvez, nuestro amigo, si era él. Es otro. Es otro Juan Pablo Galvez. ¿Y de corredor cómo salió este? Dijiste vos a gerente general de CIMAN. O sea, que está en otra paréntesis. Que no me está poniendo atención. Estoy entrevistándole y tengo como tres chats abiertos. Ajá, ajá. Ajá. ¿Y qué le están diciendo los chats? Pero se ríe porque va a saber que le está diciendo. Ajá, va a ir usted a saber. ¿Pero la están escuchando? Sí, nos están escuchando. Ajá. ¿Y a la ministra? También. Sí, no sé. ¿Qué dije en los últimos dos minutos? Te voy a hacer la pregunta que le hago a mi equipo. ¿Qué puse? ¿Qué dijo esta otra? La sostenibilidad. Ah, solo eso. Téreme, señor, con tu espíritu. Ya ven que no solo soy yo. Ya ven. No. Es que ellos se nos han comido porque dicen que yo regaño y que los ando poniendo ahí. Es la patroncita. Es que yo soy de la misma, del mismo clan de Diana Verón. ¡Qué calor hace aquí! Hasta calor le dio a Toli. Aquí está el Sipi. Escuchamos qué dice el Sipi. A ver, qué dice, Carlito. Carlos Rodríguez. Hola, buenos días. Un saludo a la ministra. Yo no sé si ya tendrá datos fehacientes de cuántos turistas hubo hoy en Semana Santa en los pueblos. Mis abuelos maternos son de Izalco y en mi vida, que tengo de ir a cargar en el Santo Entierro y pasar la Semana Santa allá, en mi vida había visto tanto turista como en este año. Era impresionante la cantidad de carros y de buses y microbuses que habían llegado para ver la salida del Santo Entierro. Y pues mucha gente decía que eran del mismo país, de La Unión o de Morazán, y que nunca habían podido ir a ver la procesión del Santo Entierro en Izalco. Así que la verdad es que se agradece porque la gente que tenía una tiendita o ventas de algo, las pupusas, las yucas con chicharrón y todo lo demás, fue buena la semana para ellos. Y pues eso se agradece porque nos volvimos un poco más visibles y mucho más visitados. Eso sí, un gran caos para los parqueos, pero por algo se empieza, ¿verdad? Así que felicidades, ministra, y a seguirle dando con todo. Tan lindo. Bueno, tuvimos 109 mil visitantes internacionales, solo en la Semana Santa. O sea, ese fue récord. Crecimos precisamente más del 81% de crecimiento respecto a 2022, en el razón del amigo de decir que tuvimos más visitantes. eso en turismo interno. En internacional crecimos 52% y un 32% respecto a 2019. Es decir, crecimos. Y las noches, este día eran tres días, tres noches, perdón, con un gasto promedio de 927 dólares, recibimos 102 millones de dólares en divisas. ¿Y hay forma de saber, ministra, si esta gente regresa? Regresa la mayoría porque, bueno, de aquí tuvimos 48 mil guatemaltecos, 30 mil estadounidenses, 22 mil hondureños y 9 mil del resto del mundo. Los que son de Estados Unidos seguro regresan. Y los chapines también. Y los hondureños es un mercado que nos ha crecido de un 20 a un 25% también, que está viniendo sobre todo a la zona oriental. Muy bien. A las playas y a Berlín y Alí. Ya me tengo que ir hace como 15 minutos, me está esperando. Son las 9 con 2 minutos. O sea, las 9. El representante del PMA me está esperando en mi oficina. Programa Mundial de Alimentos. Sí, sí, sí. ¿De qué van a hablar? Vamos a hablar de Gastrolab. Vamos a hablar de la estrategia de sostenibilidad. Así que un saludo. Ahí me ponen al aire, por favor, para que vea que voy a llegar tarde por esto, porque soy bien puntual. Ministra, muchas gracias, como siempre, por su visita. Mucha suerte en la organización y en el desarrollo. Bueno, ya estoy invitada, ¿verdad? Sí. ¿Le voy a avisar? ¿Le voy a avisar? Sí. Vaya. Sí, tiene que ser ahorita. No, y ustedes, si quieren llegar al torneo, bien invitadísimos también. Muchas gracias. La inauguración es el 30 de mayo a las 4 de la tarde. Este solo es para las delegaciones, entonces por eso es que no lo hacemos público, pero ustedes con muchísimo gusto si llegan a hacer cobertura. Susalibucana, ¿verdad? Susalibucana. Si llegan a hacer cobertura, no es que es a pasearme. Ajá, no, no, no. Y ya el público va a estar abierto, obviamente, el 31 de mayo al 7 de junio. Ahí van a ser las competencias. Será transmitido en directo por el salvador.travel y por isasurf.org, pero los hits, generalmente hits se llaman precisamente como, cada competencia está siendo como de las 7 de la mañana, que empieza precisamente las olas, que ya lo sabe Tony. Ahí está, ya le enseñó la tabla, cómo la tiene. Exacto, sí, 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 ya vi que se va a atrever a la tablita corta. Calladito. Calladito, se ve más bonito y surfea más. En la que cabe. No, no, porque generalmente cuando uno está un poquito más grande, el hombro es mejor porque es más fácil manejarlo, pero dice el que puede con la tabla corta, yo le creo. Es una 6.2, no es tan, no es tan, no es tan chiquita. Alta para usted. Sí, sí, sí. Y habla la 1.80, ajá, cómo no, Morena. Ajá, yo mismo ya me hago bullying solita, ven, antes que me la hagan ustedes. Ajá. Ministra, gracias. Gracias. Quedamos pendientes también, vamos a ir a hacer, vamos a ir a hacer el tour de cacao. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.es, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Siga Diana, Verónica y Toni la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.